¡Qué sangre negra! Ni en qué fundarlo para pagarme así Tal vez otro hombre me robe tu cariño Y por la nada me estés cambiando a mí Cariño abierto para ti es lo que yo he sido Y no la hierba que recibo yo de ti Cuántas y cuántas se han quedado en el camino Buscando amores que al final lloran de amor Cuántas y cuántas reniegan de su destino Y renegando hasta mueren del dolor ¡Qué sangre negra domina tus instintos! ¡Qué malenteraña te aferra contra mí! ¿De dónde sacas ese orgullo si no tienes Ni en qué fundarlo para pagarme así? ¡Cuántas y cuántas se han quedado en el camino! Buscando amores que al final lloran de amor ¡Cuántas y cuántas reniegan de su destino! Y renegando hasta mueren del dolor ¡Qué sangre negra domina tus instintos! ¡Qué malenteraña te aferra contra mí! 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 ¡Gracias!